Los hechos de intolerancia en Ocaña cada vez son más. En esta oportunidad, un ciudadano que conducía un vehículo particular, Espargris, agredió verbalmente al conductor de una buseta de transporte público de Alfa Transportes luego de haber tenido un cruce de palabras. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con un tiempo, entonces yo iba un poquito corto de tiempo y le toqué pito y eso para que él me diera paso, pero no me quiso dar paso, entonces cuando lo fui a adelantar, él me aceleró el carro, me aceleró el carro y me dijo que era que yo le estaba tirando el carro encima, que no me quede, que bueno. Entonces en una de esas él como que se puso furioso y me atravesó el carro y en toda la esquina antes de cruzar, y o sea, como se ve en el video, que no me dejó cruzar, entonces él me dijo unas palabras feas ahí y yo le respondí de una vez también, no, yo también le respondí, pero si no, no había pasado nada, ni yo le toqué el carro a él, ni él me tocó a mí, no había pasado nada. No satisfecho con ello, como quedó registrado en cámaras de seguridad, esta persona desciende del vehículo para quebrantar el parabrisa del microbús y segundos después huir del lugar como si nada, sin responder por los daños causados que suman alrededor de dos millones de pesos. Entonces en ese momento pues él se bajó todo furioso, de pronto me quiso manotear el carro, qué sé yo, y en una de esas pues golpeó el vidrio y se partió. Y yo no pude hacer, o sea, no pude hacer nada porque primero llevaba pasajeros, una muchacha que iba al lado se quedó como sorprendida, asustada de que, de eso pues, de que ese man por qué hizo esa vaina. Entonces pues yo lo que hice, lo más que pude hacer fue eso, bajarme y tomar los datos del vehículo donde iba. Y él pues se fue, se escapó por los lados de Villanueva. Tiene un valor muy alto, un vidrio para un carro, eso cuesta mucho, más o menos como alrededor de uno, por ahí unos dos millones de pesos, más o menos vale un vidrio de esos. Y que me pague el vidrio porque imagínense, ¿de dónde yo voy a sacar yo para pagar eso? ¿De dónde? Este hecho ya es materia de investigación de parte de las autoridades. Por lo tanto, el joven, quien se vio perjudicado, pide al agresor reparar los daños causados a la buceta, pues no cuenta con los recursos suficientes para responder al propietario de la misma y a su vez pide que haya más tolerancia para evitar que se sigan registrando hechos como este.